Bienvenidos a mi canal Jesús Rodríguez B191, en esta vez les explicaré cómo liberar un Huawei Y321 de MobileNet, bueno vamos a hacer este proceso con NSK, primero vamos a comprobar que el equipo nos pide el código de liberación, vamos a esperar que el equipo inicie como pueden ver es de MobileNet y aquí cuando tiene un chip Movistar ya me pide el código de liberación vamos a hacer este con el equipo apagado y con el crack de NFK vamos ahora a la parte que dice Huawei, buscamos el modelo, en el caso de Y321 y le damos un log, luego de esto vamos a conectar el equipo apagado, debemos esperar que nos instalen los drivers pueden ver que aquí me dio error del driver CDC, CDC serial, ese driver es el que necesitamos para lograr la liberación, también es un driver que es útil y es indispensable para liberar otros equipos vamos a conectar el equipo apagado, vamos a conectar el equipo apagado, vamos a conectar el equipo apagado, vamos a conectar el equipo apagado y vamos a conectar el equipo apagado bueno, lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta el administrador del dispositivo e instalar lo que es este driver que nos falta, el CDC serial vamos a conectar el hematócrata individual, vamos a conectar el modelo zus per file» vamos a conectar el driver también os lo dejare en la descripción vamos a conectar el driver luego de esto volteamos a repetir el proceso esperar que nos reconozca el equipo y como pueden ver ya empezó a hacer el proceso y nos reconoció y ya nos hizo la liberación y bueno esto sería todo vamos ahora a reiniciar el equipo y comprobar que ya nos haya levantado señal este video les sea de mucha utilidad por favor suscríbete a mi canal y deja tu comentario saludos y